cómo se puede tocar el bajo sexto lo más básico un tono de sol se toca en el bajo sexto sencillo los primer tonos en el traste 1,2,3,4,5,6 empieza la primera cuerda la segunda cuerda empieza en el traste 7 son cuatro cuerdas pisadas pero son dos porque suenan igual se bajean las dos cuerdas de arriba la tercera y las dos cuartas recuerden que nada más en sol se puede bajear libremente las cuerdas bajeo porque si las bajas aquí ya no suena bien la sostenido ni fa después les voy a decir cómo se pone el doble ok entonces para la segunda de sol esta es la primera la segunda no más cambias este dedo arriba y pones este aquí en la de abajo y bordoneas la tercera en el traste 7 en el traste 7 1,2,3,4,5,6,7 en el 7 en la primera cuerdas están en el 7 la tercera cuerdas están en el 7 la segunda están en el 6 ok y bordoneas también en el 7 entonces para pasar otra vez a la primera más cambias así entonces para la tercera el tono do que lleva un tono mayor lleva el sol luego la segunda que lleva la tercera que es el tono do perdón además pones este dedo pequeño aquí traste 7 en el 1,2,3,4 pones la segunda cuerda el 4 traste y pones en el quinto la tercera cuerda bordoneada el dedo este se mira medio pero entonces hay que cambiar otra vez a la segunda primera es lo más fácil que puede ver entonces aquí si saben como verdad se acuerdan es la primera traste 6 primera cuerda traste 7 segunda cuerda se bordonea la tercera junta con la otra compañera la cuarta también junta con su compañera la segunda vamos a cambiar ese dedo para arriba este lo pones aquí este aquí es como si lo pusieras al revés normal lo pones así la tercera cuarta traste 7 primer dedo pequeño traste 4 segunda cuerda traste 5 tercera cuerda y cuarta vamos a darle un poquito los adornos para pasar al tono segundo ese es así para eso vamos a hacerlo lento en el traste 7 6 y el 9 tercera cuerda y cuarta y cuarta y cuarta 2 horas al revés donde mismo le das otra vez para atrás para acá ya primero otra vez espero que se entiendan como les digo siempre usamos el dedo para no hacer las manos para acá tratamos de usarlos que suyo para arriba no, es más fácil esta es más grande ya no callamos a esta callamos a la de sol al revés ok, primera, segunda, tercera segunda, tercera una, dos, tres, cuatro en el 5 la cuerda 1, 2, 3, 4, 5 en la cuerda 5 4, perdón 1, 2, 3, 4 en el 7 4 y 5 espero que les haya gustado y ahí poco a poco con calma ven aprendiendo un poquito después les doy más más sencillito, gracias